La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación está de luto. Mientras los maestros marchaban exigiendo respeto por la vida y por la dignificación de su profesión, era asesinado Luis Gabriel Gómez en Puerto Asís, Putumayo, otro de esos maestros que había trabajado en territorio por su comunidad. ¿Cuántos maestros más necesita el Estado colombiano que mueran para que se reconozca la sistematicidad de este delito y para que se proteja la vida de los docentes? Pero la historia de horror contra el Magisterio colombiano parece no tener fin. En 1988, 60 maestros fueron asesinados. En el 2074 y en el 2001, 60. Hasta el momento se desconoce la cifra real de docentes asesinados porque muchos de estos asesinatos ocurren en la ruralidad, donde no llega la policía, tampoco el Estado colombiano, solo la voz del maestro. Docentes que trabajaban porque sus escuelas se convirtieran en territorios de paz. Mi nombre es Armando Rafael Pardo Alcalá, vengo del municipio de Sabanelarga Atlántico. Me encuentro en Bogotá por la sencilla razón de que el 5 de marzo fui víctima de una amenaza por parte de unos delincuentes allá en mi pueblo. El 6 de julio volvieron los delincuentes a mi residencia y a intimidarme para que renunciara como presidente de la acción comunal que presido. El 14 de julio, teniendo un esquema de seguridad dado por la Unidad Nacional de Protección, fui víctima de un atentado y el cual me tocó venirme para acá, para Bogotá. Son desplazados porque prácticamente estoy desplazado. Y le pido al gobierno que vele más por los líderes sociales, que nos tenga en cuenta que no es matándonos que se hacen las cosas, sino por el contrario, protegiéndonos es que nosotros hacemos patria. PECOD exige a las autoridades medidas de protección inmediatas para los maestros que se encuentran amenazados, para que protejan su vida y la de sus familiares. Y también lo invita a usted a que reflexione sobre lo que pierde la sociedad colombiana cuando muere un maestro. Pierde mucho porque realmente el maestro, hoy por hoy, es un héroe, es un líder, es el que guía los rumbos de la sociedad. Y cuando se amenaza, cuando se atenta contra la vida de los maestros, realmente se está amenazando, se está atentando contra los pilares de la sociedad, de las nuevas generaciones. Perdemos líderes, perdemos líderes, y la escuela está perdiendo personas que enseñen a los niños a pensar, a ser capaces de hablar y a ser respetar sus derechos. Pierde una ficha invaluable, que es las personas que trabajan en silencio y día a día por sacar las juventudes, las familias y el país adelante. Pues la escuela pierde muchas cosas. La primera de ellas, a un líder, a una persona que ha llevado a los estudiantes a conocer su territorio. Dos, pierde la posibilidad de que la escuela se defienda la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento.